Seguridad ciudadana y tránsito de Chimalhuacán Autoridades de Chimalhuacán, en coordinación con sus similares estatales y federales, organizaron la reunión regional del programa Canje de Armas 2019 y la campaña Juguemos sin Violencia, acciones que se realizarán en los municipios del Oriente Mexiquense en la segunda mitad del año. En el evento, que tuvo como sede el Museo Chimaltonali, el Espíritu del Escudo, participaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y de Seguridad de los municipios de Nezahualcóyos, La Paz y Chicolópan, a fin de homologar criterios para la captación y destrucción del mayor número de armas de fuego. Como parte de la jornada de trabajo, los servidores públicos realizaron un recorrido por las instalaciones del Museo Chimaltonali, donde se narra la historia, vida y tradición de Chimalhuacán a través de más de 500 objetos que conforman el acervo del recinto.